¡Aaaaaaah! ¡Corte! 58. Hicimos 58 cortos. Hay más cortos que neuronas en mi cabeza. Me quiero cortar la chota. Nadie puede entender cómo me... ¡Siento ahora mismo! ¡Extraño hacer videos musicales! ¡Solía ser una estrella! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡La puta que te parió! ¡Che, también extraño los musicales! ¡240 millones de vistas! ¡Era buenísimo! ¡Tenía Mickey de las bolas! ¡Era más que un chiste pedorro! ¡Yo era...! ¡Más! 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 Ya salió el corto. Si está en 10 de 10 voy a hacer cosas. Cosas que no debería hacer... ¡Pau! ¡Trae la música! Siempre nos pedían... ¡Otra canción! El público nos amó... Pero cambiamos a George... Pero todo eso ya... Por fin... ¡Terminó! ¡Volver a empezar! Y las canciones retomar... Y las canciones retomar... ¡Pas hechos! Ya nos ha murió... ¡En serio nos cansó! ¡Queremos música otra vez! Soy el único a quien probar... Mi pasado transformar... ¡Trae la música otra vez! ¡Volveremos a comenzar! ¡El ciclo de brindar! ¡Trae la música! ¡Música otra vez! Gracias por ver el video.